¡Buenos días familias! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de mis productos de limpieza favoritos, así que si os interesa, quedaros conmigo. En el vídeo de hoy os voy a ir enseñando mis productos de limpieza, porque en muchos vídeos de rutinas que tengo me preguntáis sobre algún producto en específico, con qué limpias esto, con qué utilizas para esto. Entonces, como yo ya he ido acotando un poquito lo que más me gusta, antes probaba muchas cosas, ahora también si sacan algo que dicen que es bueno o se hace muy viral, intento probarlo, a ver si me gusta o no me gusta, y así puedo dar mi opinión desde la experiencia, no sin haberlo probado. Así que os voy a ir enseñando todo lo que yo utilizo para mis rutinas de limpieza diaria o semanales, o los que voy usando frecuentemente, con los que yo ya me siento más a gusto probándolos y usándolos. Así que nada, voy a comenzar primero con un tema de herramientas, por así decirlo, utensilios de limpieza. Para ello voy a hablar primero de este cepillito, que lo compré desde hace como 4 años, bueno, más o menos cuando compramos el piso. Este cepillito va muy bien, está hasta despeluchado, lo tengo que cambiar ya porque del uso está ya un poquito maltratadito. Entonces, este cepillito va muy bien porque es súper finito, no fijaros en la parte despeluchada, fijaros en esta de aquí. Es muy finito, entonces va bien para limpiar zonas que son muy estrechitas, de difícil acceso, que no nos cabe cualquier otra cosita. Este va genial. Para limpiar las juntas de los azulejos de los baños, de la cocina, las juntas del suelo, de los azulejos del suelo. Todos estos tipos de limpiezas así que necesitas algo más finito, pues va genial. Yo para el baño lo utilizo mucho, para limpiar, como os he dicho, las juntas. Y bueno, es un cepillo de cerdas duras que también es importante que las tenga duras para poder quitar bien la suciedad, porque si las tiene blanditas, pues la verdad es que no rasparía mucho. Entonces, este la verdad es que va genial y creo que me costó un euro en Teddy o por ahí. De todas maneras, lo tenéis en Temu, lo tenéis en muchas aplicaciones estas de compra, también lo vais a ver. Pero bueno, yo os digo donde yo lo he conseguido y donde lo compré por si a alguien le interesa. Siguiendo con cepillitos. Este de aquí, que es un cepillito dental, que ya os lo enseñé en un vídeo de limpieza, no me acuerdo cuál fue. Lo voy a ver así de cerca para que lo veáis bien. Es, como he dicho antes, un cepillo dental. Y yo lo uso para zonas que son muy pequeñitas, muy chiquititas, que no me caben ni tan siquiera este que es fino. Entonces, esto va muy bien para poder llegar a esos accesos tan difíciles y tan pequeñitos. También yo lo uso para las alcachofas estas de la ducha, los agujeritos que a veces de la cal se quedan atascados de la suciedad. Pues ponéis primero un poquito de antical, lo dejáis un ratito y luego con esto, que es súper pequeñito, lo vais poniendo en los agujeritos y vais limpiando para que salga toda esa suciedad. Es un truquito que ya también lo dejé en su día cuando hice un vídeo de limpiar las alcachofas. Pues la verdad es que va súper, súper bien. Continuamos con estropajos, estropajos de limpieza. Yo tengo estropajos para casi todo. Tengo estropajos para limpiar la cocina, para el baño tengo dos. Luego para cosas varias tengo otros estropajos. Entonces, como casi siempre los compraba iguales, tenía que estarlo dejando en diferentes sitios para saber cuál era cuál. Hace unos días estuve en la tienda Normal o Normal, no sé cómo se llama, cómo se dice, que ahora se han abriendo muchas en España. Y de la marca de la Scrap Daddy, de la esponja esta de la carita, han sacado estos que vienen en un pack de cuatro. Aquí solo tengo estos dos porque tengo uno en el fregadero y otro que tengo, no me acuerdo, lo he dejado por allí. Viene azul, rosa, verde y naranja. Van súper bien. Al principio están así como duritos, pero luego cuando los mojas es igual que el Scrap Daddy, que cuando los mojas se queda suavecito. Y así, teniendo colores, me es más fácil identificarlos a la hora de limpiar. Yo, por ejemplo, este lo uso para el lavamanos y la ducha y este para los bates, para el inodoro. Así no mezclo, porque si los tengo todos del mismo color y estoy limpiando, por ejemplo, el baño, tengo los dos y digo, dejo este aquí y este aquí para saber cuál es cuál. Entonces, de esta manera es más fácil diferenciarlos. Luego tengo uno que he puesto en la cocina porque compré unos en esta misma tienda que ponían ecológico. Os lo enseñé por Instagram, los que me seguís por Instagram. Los compré y ponía ecológico, reciclado, no sé qué, no sé cuánto. No me duró ni una semana. Malísimo, se despeluchó todo, se le caían los trozos. Vamos, desastre total. Entonces, nada, me he puesto uno en la cocina y los otros para la limpieza. Siguiendo con el tema de estropajos, el famoso estropajo del horno. Que cuando hice la limpieza del horno, muchas fuisteis a comprarlo. Ese estropajo tiene seis años conmigo y como veis no está ni roto ni nada. Me lo regaló mi madre cuando nos compramos el piso en Barcelona para limpiar el horno y es que va de maravilla. El producto que le pongáis está igual el producto. Esto lo quita todo. No raya la bandeja del horno, no raya el horno como tal, ni la rejilla. O sea, es maravilloso. En el vídeo que hice cuando lo limpie lo podéis ver que lo quita todo y no hay ni que restregar muy fuerte. Puedes poner desengrasante, dejarlo un ratito y luego restregar. Y es que es, yo digo que es maravilloso, es económico. Lo venden en Mercadona, en la zona de los estropajos. Están los esponjosos estos que sueltan como jabón. Y luego está el paquetito que viene con este. Y ya digo que esto, a mí seis años creo que más que amortizado y entre que es barato y dura, pues es una de las mejores herramientas que tengo de limpieza. Yo solamente lo uso para el horno, para cosas de la cocina sí que son más difíciles. No lo he usado en otra parte de casa, pero bueno, si queréis probar en otros sitios que tengáis algo muy incrustado o una suciedad muy incrustada, pues podéis comprar y probarlo. Pero ya digo que este es súper mega recomendado. Luego, voy a ir separando porque así ya sé lo que he puesto. Plumeritos. En el vídeo del otro día de la limpieza de mi habitación, os enseñé los plumeritos, yo uso estos de Mercadona. Que muchas veces me decís, es que pasar el plumero levantas mucho polvo, no sé qué. Estos plumeros son atrapapolvo. No esparcen el polvo como los plumeros tradicionales, estos de toda la vida. Estos lo atrapan y evitan que el polvo salga volando. Antes tenía este modelo, que para mí es el mejor, porque tiene esto de aquí, que podemos acoplar el palo de la escoba, de la fregona, de lo que tengamos. Y podemos limpiar los sitios altos sin tener que subirnos a una escalera, a una silla, a un taburete o lo que sea. Como os enseñé en el vídeo del otro día, que los armarios de mi habitación, pues le pongo el palo, le quito primero todo el polvo y luego limpio. Viene con tres recambios, si no me equivoco. Y luego los recambios los venden aparte también, para cuando se terminen. El modelo que han sacado nuevo es así, que como veis no se puede acoplar. No sé por qué Mercadona, cada vez que algo funciona, lo cambia. La verdad es que no sé por qué, pero tienen esa mala costumbre. Yo tengo dos, porque yo hay uno que uso para interior y otro para exterior o otro tipo de limpieza. Para no usar lo mismo que en los muebles, usarlo cuando limpio las ventanas, por ejemplo, por fuera. Que tienen mucho polvo, cosas así. Entonces cada uno tiene su lugar. Además, el otro día me dijo una suscriptora que ella los lavó y se pueden volver a usar. Yo no los he lavado nunca, no os puedo decir si bien o mal o si se quedan bien, porque no lo he probado. Lo probaré cuando uno de estos dos esté bastante sucio. Probaré a lavarlo y ya os diré mi opinión sobre cómo funciona una vez lavado. Pero bueno, si lo queréis probar, si lo tenéis en casa y queréis probarlo, me lo dejáis en comentarios si alguien lo ha lavado, si ha probado a lavarlo y le ha funcionado. Así que nada, es también súper imprescindible de limpieza. Seguimos con el tema de valletas y paños de cocina. Yo compro, tengo muchísimos, en otro vídeo también os enseñé, de cuando limpie las ventanas y tal, que tengo, sin exagerar, 20 paños de microfibra, porque son los que he ido usando y voy lavando. Y los voy dejando para limpiezas del hogar. Yo los pongo en agua con desinfectante, luego una lavadora solamente de paños y a volver a usar. Me van súper bien, son de microfibra, son los que venden en Mercadona. Yo compro el tamaño pequeño, porque hay unos que son más grandes. Yo suelo comprar el tamaño pequeño, que vienen cinco. Y como digo, yo voy usando y voy lavando, voy usando y voy lavando. Toda la semana hago limpiezas y cuando llega ya o veo que me quedan dos o tres, pongo una lavadora con trapos. Estos son los que tengo para limpiezas varias de casa. Como están limpios, pues voy limpiando. Pues voy limpiando. Luego, por aquí tenemos este paño de aquí, que es para el polvo, que también es de Mercadona, que es para la limpieza del polvo, es así como de una... tiene como una gamusita, no sé, es un poquito así la textura rara. También de Mercadona pone pañoquita polvo o atrapa polvo o quita, no sé. No me acuerdo exactamente cómo pone, pero bueno, que es el trapo que yo uso para un limpiador de muebles. Y una vez he quitado el polvo, paso el spray y la valleta. Ahora, ¿por qué? Si quitamos directamente sin quitar el polvo, que hay mucha gente que me dice, es mejor quitar el polvo con la valleta directamente. A mí no me gusta porque lo que hacemos es restregar la suciedad. Si no quitas el polvo y luego echas un spray y restriegas, lo único que haces es restregar toda la suciedad en la superficie que estás limpiando. Entonces es mejor quitarlo y luego limpiarlo. Otra cosita que muchas veces me habéis preguntado a la hora de quitar el polvo, yo siempre lo quito de arriba hacia abajo. Porque vas quitando la suciedad y si cae algún polvillo, aunque el plumero atrapa bastante, si hay basurita o hay algo, pues va cayendo hacia abajo. Siempre de arriba hacia abajo quitamos el polvo y luego limpiamos. Y todo eso por ende cae al suelo, o sea que primero quitamos el polvo y luego barremos, no al revés. Luego tenemos estas valletas de limpiacristales, que están estas dos. Mercadona antes tenía esta, que es la que yo tengo, la tengo hace muchísimo tiempo. Luego, un tiempo que la quito, saco esta, que no me llega a gustar del todo porque para mí sigue soltando pelucita, no es como esta. Luego volví a sacar esta un tiempo, luego la volví a quitar y volví a sacar esta, no sé, no se traen un lío. Como veis estas así como unos rombitos y esta es completamente lisa. Bueno, hace unas rayitas, pero no tiene nada. A mí me gusta más la azul que esta, pero tengo las dos porque cuando esta se ensucia pues tiro de esta. Así que me voy turnando. En cuanto vuelvan a sacar la azul, la volveré a comprar. Luego, estos paños de aquí, que son unas valletas de PVA, que son de Vileda, os lo enseño ahí para que veáis. Yo las compré en Amazon, que os voy a dejar el link en la cajita de información por si la queréis probar. Vienen cinco. Y estas valletas, que cuando las cogéis están duras y tiesas, pero esto es lo mejor absorbiendo. Lo mejor de lo mejor que yo he probado. Incluso si las mojáis y las escurrís bien y limpiáis un cristal, se queda impecable. Yo porque tengo la manía de ponerle limpia cristales, pero con esto os puedo asegurar que se quedan muy bien los cristales. Incluso ponéis agua con vinagre y mojáis la valleta y le dais al cristal, la escurrís bien escurrida y limpiáis el cristal y se queda impecable. Yo os la recomiendo muchísimo. Yo os digo que vienen cinco y tenéis el link en la cajita de información y ya veréis que no os vais a arrepentir de comprar estas valletas. Van súper, súper bien. Hablando de cristales, vamos ya con productitos. Ya creo que si hay algo que me he dejado, pues lo siento, pero he sacado más o menos toda la artillería mía. Y digo, si se me escapa algo, pues ya lo expiraré más adelante. Para los cristales, siempre os recomiendo este producto que es de Mercadona. Es un formato de spray que cuando lo ponéis huele un poquito fuerte, pero tampoco no es nada así muy molesto, se puede soportar. Tenéis que removerlo bien antes de usarlo y luego pues rociáis el espejo, las cristales, lo que sea así de cristal o espejo y quedan maravillosamente bien. Tenéis que ponerlo y al momento no dejarlo porque si no se queda enseguida, se evapora. Pero ya os digo que con esto os quedan los cristales súper, súper, mega bien. Esto y esto, el kit perfecto. Siempre antes de limpiar los cristales, como yo hago, bueno, es mi forma de hacerlo, cada uno lo hace como quiere, eso está claro. Yo siempre quito el polvo con plumero, paso una balleta de microfibra húmeda para quitar por si haya llovido el polvo o lo que se quede pegado. Y luego ya paso el paño con limpia de cristales porque si no es más de lo que hablamos con el polvo, es restregar la suciedad por el cristal. Así que primero yo retiro con un balleta de microfibra húmeda, retiro todo la suciedad y ya luego lo doy con limpia de cristales. Para las pantallas de las televisiones, tablets, teléfonos, etc. Está este producto de aquí, que también es de Mercadona. Yo lo uso para limpiar las pantallas de la tele, de los ordenadores, del móvil, la tablet, cualquier tipo de pantalla, este producto lo deja niquelado. No deja ni huellas, ni marcas, ni nada. Así que, súper recomendable. Vamos ya con limpiezas. Voy a empezar por el baño. Yo para el baño tengo varios productos. Aquí la loca de los productos. Tengo muchos productos para el baño. Bueno, lo normal es lo que uso. Cuando hago limpieza semanal, estas que hago ducha, todo, uso este limpiador de Mercadona, que viene en este formato así grande. Huele genial, es como la imitación del don limpio, para que os hagáis una idea. Yo lo pongo en el bate, lo pongo en la zona de lo que es el plato de ducha, el lavamanos, lo pongo en todo. Luego, como yo tengo mampara, para los que tengáis mampara, yo uso este producto que es Antical. A mí es el que más me gusta, ahora hago, abro comillas, porque he probado, voy a mover esta aquí, he probado a limpiarlo con el Zip, que también los deja muy bien. He probado a limpiarla con el Pin Staff, que también lo deja muy bien. El Pin Staff, cosas que me gustan y no me gustan para la mampara de la ducha. Lo pones y queda muy bien, pero hay que echar mucha agua, aclararlo muy bien para retirar el producto. Y luego, si no lo aclaras bien, se te quedan como unas manchas blancas que no me gusta absolutamente nada. Tanto esto, como la piedra blanca, como la piedra verde. Los productos estos quedan muy bien, pero hay que enjuagar y retirar muy bien el producto para que no nos deje manchas. Es la única pega que yo le pongo. El Zip también, este no hay que calabar mucho, lo deja muy bien, huele estupendamente bien, porque este producto es de los que más me gusta de limpieza, para muebles incluso, quita toda la suciedad. La suciedad más incrustada que tengáis, el Zip, la quita. O sea, esto y el Pink Star, lo quita todo. Entonces, este me gusta porque huele genial. Lo hay también con aroma a limón creo, pero a mí me gusta el original, porque huele fresquito, huele a limpio. Es el que más me gusta para el acero inoxidable, el fregadero. Los que tengáis acero inoxidable o fregaderos blancos de cualquier tipo, lo deja también con un brillo impregable y súper bien. Pero bueno, volviendo a lo que estaba, que era la mampara, ahora continuamos con el otro. Este es el que más me gusta a mí, para la mampara. Es de Mercadona también, el Antical. Lo único que este sí que huele un poco fuerte y hay que tener cuidado. Hay que dejar la puerta abierta, si tenéis ventanas mejor, ventilar, porque es un producto bastante fuerte. Entonces, si sois un poquito sensibles a los olores y tal, poneros una mascarilla, porque a mí a veces me ha dado hasta tos, que me falta un poco hasta el aire. Y yo me abro la ventana del baño para evitar esos vapores y ese olor. Pero esto lo ponéis, le dais con un estropajo, pasáis el agua calentita y deja las mamparas, pero súper mega limpias. Sin nada de cal. Encima es como repelente al agua que luego, durante toda la semana, cuando te duches y todo, como que repele un poco el agua. Eso sí, dura una semana como mucho. Y también depende de la calidad del agua, si tiene mucha cal, si tiene menos cal. Eso ya depende de la ciudad donde vivamos, si tenemos osmosis en casa que depure el agua y elimina la cal. Influyen muchísimas cosas. Yo digo lo que a mí me funciona. Esto para baño. Bueno, luego para baño también, os he hablado del CIF, que también me gusta mucho. Hay veces que en la rutina diaria uso el CIF y este que se me enseñó, que lo he puesto aquí y no lo había enseñado. Para mi rutina de día a día, o sea, de la limpieza del baño rápida, yo uso este. Que es, huele igual que este, es como este, pero en spray y es desinfectante. Lo pongo en el váter, en el inodoro y lo pongo en el lavamanos. Y con el pulverizador, no es mucho más rápido, en el día a día le doy con esto y baños desinfectados. ¿Por qué? Porque yo la mampara de la ducha, y lo que es la ducha, la hago una vez a la semana. No la hago todos los días. Lógicamente porque si no, me muero yo limpiando todos los días. Entonces lo que es baño completo una vez a la semana y en el día a día lo que hago es repasar el inodoro y el lavamanos. Y ya está. A veces lo hago con el CIF. Y luego para limpiezas así un poquito más profundas uso el Pin Staff, que ha sido un descubrimiento súper mega bueno. Me parece un producto 10. Que es muy similar a la piedra blanca, que es esta de aquí. Yo uso esta marca de aquí. Y esta también es la piedra verde. Creo que son productos muy similares. Se parecen muchísimo. Tienen el mismo... O sea, sirve para lo mismo. La utilidad es la misma. Este me parece un poquito mejor. En cuanto a precio y en cuanto a calidad, creo que quita un poquito más la suciedad. El otro día, por ejemplo, limpie las zapatillas, las Converse. Solamente por fuera, porque las mías son de piel por fuera, las de polipiel esta. Y las dejo. Que cogí un cepillito. Yo tengo un cepillo de dientes de limpieza. Eso es otra cosa que también podéis tener de limpieza. Tengo un cepillo de dientes de limpieza. Entonces, con eso es con el que limpio las zapatillas y otras cosas. Pero bueno, entre ellas. Y con esto le dais a la suela de las zapatillas. Y a las zapatillas que sean blancas. Y las deja, señores, como nuevas. Yo tengo mucha manía con las zapatillas. Yo no soporto ver unas zapatillas sucias. Me dan mucho gringe. Pero bueno, eso cada uno. Pero yo siempre estoy ahí, igual que con los niños. Cada vez que van a salir limpiar las zapatillas, por favor. A Javier siempre limpio las zapatillas. Es una manía que tengo. Para mí, mirarle los pies a alguien. Y unas zapatillas negras o llenas de porquería. Me pone enferma. Y yo con eso, con mis hijos, soy muy tiquismiqui. Y les enseño que tienen que salir de casa con las zapatillas limpias. Es una manía. Y a veces se van y no lo hacen. Pero yo siempre estoy de ahí. Y cuando veo que están muy sucias, se las lavo hasta yo. Pero yo les enseño que lo hagan ellos. Porque son sus zapatillas. Y vos que a mí me enseñó mi madre. Pues hay que enseñarlos a que salgan a la calle con las zapatillas limpias, señores. Es que la imagen a veces no es lo primero que cuenta. Pero ir muy arreglado, muy perfumado y con unas zapatillas negras o llenas de porquería. Pues no queda bien. Así que nada. Opinión mía aparte. Que es mi opinión personal. Estos productos son muy buenos. Esto el otro día en la tienda normal estaba completamente agotado. Entré una chica preguntando. Y el chico le dijo que estaba completamente agotado. Hasta que lo trajeran camión. Nada de nada. Compré el formato líquido para limpiar. Que es como una pasta líquida. Nifo ni fa. Prefiero quedarme con esta. Y no gastar en más de lo mismo. También tienen multiusos. Tienen para el suelo. Pero bueno. Yo tengo ya otros productos para eso. Así que no. Yo con la pasta ya estoy más que servida. Pasamos a zona de... Ah bueno. Os quería enseñar lo del polvo que os decía antes. Yo uso este de aquí. Que es el que más me gusta para quitar el polvo. ¿Por qué? Porque no deja residuo. A mí esos productos quitan polvos. Que luego te dejan como una capita así. Aceitosa por encima. Gracienta. No me gusta nada. Porque luego todo el polvo. Todo lo que hay en el ambiente. Pum. Se queda pegado. Pasas la mano y se quedan como pringosos. Esto se queda completamente seco. Le da un olor maravilloso a los muebles. Que cuando terminas de limpiar. Hueles y dices que bien huele en esta casa. Pues este producto es súper súper mega bueno. Y además también lo podéis usar para el parqué. Si tenéis parqué. Podéis pulverizar un poquito en una mopa. Y usarlo para limpiar el parqué. Aunque tienen sprays para mopas. Perdón. Específicos. Pero este también para una limpieza rápida podéis usarlo. Usar. Luego. Vinagre de limpieza. El vinagre de limpieza vale para todo. Para la lavadora. Para la limpieza de fregaderos. Tal. Para desatascar. Para el suelo. Para los cristales. Para cualquier cosa. El vinagre de limpieza. Y para todo lo demás. Mastercard. No. Bromas aparte. Es verdad que esto es un producto top. Yo lo compro en Mercadona. Pero en cualquier supermercado tenéis vinagre de limpieza. Yo lo uso como. Yo no uso suavizante. Lo uso para la lavadora. Lo que más lo uso. Luego en casa también para otras cosas. Pero para lo que más. Para la lavadora. Me parece un producto super top de limpieza. Que es imprescindible tenerlo en casa. Tanto eso como el bicarbonato. Que yo lo tengo aquí. Pero bueno. Yo compro la bolsita en Mercadona de bicarbonato. Y lo pongo aquí. Es más fácil luego para utilizarlo. Esto es un botecito de las perlitas que yo usaba antes perfumadoras. Y reciclé unos cuantos. Y tengo uno de percarbonato. Y uno con bicarbonato. Y de esta manera pues lo tengo así. Me parece más fácil usarlo. El percarbonato que no me lo he traído. Para la ropa blanca por supuesto. También super top. Que también lo compro en Mercadona. Siempre hay que usarlo con agua calentita. Yo. El problema que tengo es que no me gusta lavar con agua caliente. Entonces. Las sábanas, toallas y todo esto. Sí que lo lavo con agua caliente. Pero la ropa de normal no me gusta. Porque suelen coger. Hay que tener mucho cuidado con que es ropa lavar con agua caliente. Yo siempre lavo con agua fría. Pues esto. Bicarbonato. Para lavadoras. Ya que estamos con tema lavadoras. Yo uso este de aquí. Es el que más me gusta de Mercadona. Me recuerda mucho al Ariel. Antes usaba las cálculas. Pero las cálculas. Los que me seguís de hace tiempo. Os expliqué. Que como yo lavo con agua fría. No se deshacía bien la cálcula. Entonces me encontraba los pegotes del plástico este. Que en teoría se tiene que deshacer. Pegada a la ropa. Y me daba mucha rabia. Salía toda la ropa pegada. Luego. Os enseñé el truquito de la bolsita. Estas bolsitas típicas que venden en los bazares. Para guardar. Pulseritas y cosas así. Pues la metí ahí. Ese truco me funcionaba. Pero al final. Opté por dejar de usarlas. Tanto por precio. Porque al final me parece un aburrador que vale. Y eso que Mercadona ha sacado su versión low cost. Pero el líquido que hay dentro de la cálcula de Mercadona. Es el mismo que este. Así que. Me da exactamente igual. Prefiero seguir usando este. Que es el que he usado siempre. Que me gusta. Y deja la ropa muy bien. Vale para ropa blanca. Y ropa de color. Y luego para la ropa oscura. Tengo este. Que es el de Mercadona igual. Para ropa oscura. Lo mismo. Luego yo pongo el detergente. Pongo el vinagre de limpieza. Que va muy bien para la ropa de deporte. Quita el mal olor de sudor de la ropa de deporte. No obstruye las fibras de la ropa. Deja la ropa suave. No deja olor. El vinagre no deja olor en la ropa. No penséis que huele a vinagre. Porque no. Luego. Para perfumar. Tengo este producto de aquí. Que es un perfumador para la lavadora. Es de Kuka Chic. Que os voy a dejar su página. De productos. Ella tiene una tienda de ropa. Y también vende cosmética. Que yo es la que suelo usar. Me encantan sus productos. Tienen un precio que dentro de lo elevado. Está muy bien. Y si una vez que pruebas sus productos. No quieres probar ningún otro más. Este perfume de lavadora. Es maravilloso. Trae 500 mililitros. Hay que poner dos taponcitos. Del suyo. Para la lavadora. Huele. Esto no puedo describirme el olor. Tiene un olor tan peculiar. Y tan. Es el que uso para preparar. Lo que le pongo a la cama por las mañanas. Que muchas veces me habéis preguntado la receta. La receta es muy fácil. Un pulverizador. Lo llenáis un poquito más arriba de la mitad de agua. Luego le ponéis dos taponcitos de perfumador suavizante. El suavizante que tengáis para la ropa. El que más os guste. O el perfumador. Dos taponcitos. Y un chorro de alcohol. El alcohol es de las heridas. El de toda la vida. Lo que hace el alcohol es desinfectar. Y además hace que evapore antes esta mezcla. Que significa que si vamos a hacer la cama. Y rociamos solamente con agua. Y rociamos mucho. Pues esas salas se quedan mojadas. Entonces el alcohol lo que hace es que se evapore mucho antes. Y ya os digo que esa mezcla. Por la mañana siempre moverlo un poquito antes de usarlo. Lo ponéis en la cama. En los cojines. En las alfombras. En las cortinas. Todo lo que sea textil. Eso no mancha. Porque no mancha. Y si queréis probar con este producto. Es un poquito elevado de precio. Creo que cuesta 15 con algo. Más los gastos de envío. Aunque si gastáis a partir de 75 euros son gratis. Pero os digo que esto. Y luego cuando lavas las toallas o las sábanas. Esto huele de maravilla. Así que súper mega recomendado. Os voy a dejar el enlace de este producto. En la cajita de descripción. Por si lo queréis probar. Que me huelen las manos. Si huele está bien. Pues nada. Tema de lavadoras. Creo que. Ah bueno. Tengo el quitamanchas. Que también uso este de Mercadona. Que va genial. Para cualquier tipo de manchas. Yo es el que uso. No me complico la vida. Ni tengo nada especial. Este producto. A mí hasta ahora me ha quitado todo tipo de manchas. Las únicas. Cuando tengo manchas de sangre. Agua oxigenada. Cuando tenéis una mancha de sangre en cualquier prenda de ropa. Le ponéis agua oxigenada. La dejáis un poquito. Y luego restringáis con agua y jabón. O detergente. Y se va. Completamente. Pero bueno. Para el resto de manchas. Este producto. Luego. Este de aquí. Que es de planchado fácil. Que es de Mercadona también. Se hizo muy viral un tiempo. Yo ya lo tenía. La verdad es que no. Cuando se hizo viral. Digo pues no sé. Porque yo ya lo tenía. Lo bueno que tiene este producto. Es que. Si no tenéis. Vais cómplices. No podéis poneros a planchar. Cogéis la prenda de ropa. La dejáis estiradita. Lo pulverizáis. Y lo estiráis así con las manos. Y te dejan la ropa estirada. Lo hacéis unas cuantas veces. Y se queda estiradita. Así que. Para un momento así rápido. De no tengo tiempo de ponerme a planchar. Necesito esa camiseta en concreto. Porque no me puedo poner otra. Pues. Este producto es súper top. Y para planchar con la plancha. Genial. Porque te dejan la ropa. Nickelode. Luego. Pasamos a zona de cocina. Yo en cocina. Tengo este producto. Que es quita grasa de Mercadona. Yo lo compro con el perfume de Marsella. Porque es el que más me gusta. No tiene otra explicación. Es un desengrasante. No es. Nada fuera. Puedes encontrarlo en cualquier supermercado. Un desengrasante. Pero. Ya que voy a limpiar. Si me deja un olorcito. A jabón de Marsella. Más agradable. Pues. Mucho mejor. No. Tengo. Es un buen desengrasante. Te quita la grasa. Y no tengo más que decir. Pero bueno. Es el que yo uso. Por el olor que tiene. Que me gusta muchísimo. Yo antes lo compraba en el día. Para los que tengáis un mercado al día. Y también hay uno que es de Marsella. Que también huele muy bien. Luego. Para las limpiezas de azulejos. Y. Cuando hago limpieza así más general de la cocina. Tengo este de aquí. Que es amoníaco. Que huele a. Lo diré. A cítrico. A lima limón. Huele muy bien. Hay que leerse bien las instrucciones. Porque hay que diluirlo con agua. Hay que tener mucho cuidado. Porque esto es amoníaco. Entonces. Yo tengo un pulverizador. Que ya tengo hecha la mezcla. La proporción. Y cuando limpio los azulejos. Por ejemplo. Me gusta limpiarlo con este producto. Lo deja muy bien. Para la encimera también lo uso. O sea. Que es un producto muy bueno. Pero hay que tener cuidado. Porque es amoníaco. Así que. Usadlo con precaución. Y siempre leyendo las instrucciones. Y me gusta. Porque deja un olor súper agradable. No huele a amoníaco. Huele a limón. Entonces. Nada. También súper recomendado. Pero siempre. Ceñiros a las instrucciones. Por favor. Y bueno. Tengo este de aquí. Que es para limpiar. El acero inoxidable. Hay muchas recetas caseras. Para el acero inoxidable. Pero a mí este producto. Me gusta. Me dura. Una eternidad. Porque yo no es que limpio el acero inoxidable. Todos los días. A lo mejor. Una vez al mes. Les repaso a todo. Y durante la semana. Durante el mes. Con darle un poquito. Con una valleta de microfibra. Se queda bien. Bien escurrida. Pero por ejemplo. Para mí la campana. Que la tengo de acero inoxidable. Esto. Me lo deja de lujo. El microondas. Las neveras. La lavavajilla. Todos estos productos. El horno. Yo lo tengo todo en acero inoxidable. Entonces. Este producto. Me va genial. Pero. Ya os digo. Que lo compráis una vez. Y os dura. Mogollón. Así que. Súper recomendado también. Yo cojo un paño de microfibra. Pulverizo un poco. Y. Voy limpiando. Y se queda. Súper súper bien. Y bueno. Ya creo que no. Para terminar. Creo que ya me lo he dejado todo. Todo ya habrá aquí. Para la limpieza del suelo. Yo compro este de aquí. Que he ido hoy a comprarlo. Como veis. Está nuevo. Porque se me había acabado. Este de Mercadona. Que pone spa. A mí es el que más me gusta de todos. Porque huele a limpio. Cuando estáis quemando el suelo. Dice huele a limpio. Limpio. Huele a spa. Huele genial. Es de los más económicos que hay en Mercadona. De los más baratos. Pero a mí es el que más me gusta. Porque yo soy de dolores fresquitos. De que huele a casa limpia. A ropa limpia. Todo a limpio. Entonces es el que más me gusta de dolor. Y bueno familia. Creo que ya no me queda nada. Si me falta algo. Si queréis preguntarme por algún producto más. Que tengáis alguna duda. Y a lo mejor yo ya la haya probado. Y os pueda ayudar. Yo encantada. Dejadme en los comentarios. Si usáis estos productos de limpieza. O usáis algún diferente. Que me queráis recomendar. Vosotras para yo probarlo. Yo de momento estoy muy contenta con lo que tengo. Si sacan algo nuevo. Lo pruebo. Como todo el mundo. Siempre me gusta probar. Por si hay algo mejor. Pero bueno. De momento. Con lo que tengo. Me apaño muy bien. Ya sé que son muchas cosas. Pero son diferentes tipos de limpieza. Pues yo me imagino. Como todo el mundo. Tiene diferentes cosas para limpiarlo. Ojalá existiese un producto que limpiase todo. Y todo bien. Pero no es así. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Dadme un like. Que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal. Si sois nueva o nuevo por aquí. Y os gusta mi contenido. Como dice Javier. Activad la campanita de notificación. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Chao.